vive la fiesta de la candelaria por RPP. Y aquí y aquí en RPP continuamos en esta cobertura especial sobre la celebración de la fiesta de la candelaria y por supuesto esta mañana vamos hasta Puno nos enlazamos a esta hora con Blas Condori porque los conjuntos y devotos saludan a la Virgen de la Candelaria y ahí vamos a contarlo en directo. Blas Condori te escuchamos. Adelante. Gracias, muy buenos días directo o en directo. Nos encontramos en las diferentes calles de la ciudad de Puno. Luego de asistir a las misas de alba, a los diferentes conjuntos saludan a la Virgencita de la Candelaria ubicado en el Parque Pino, pero recorren las diferentes calles para seguir bailando y danzando al son de las bandas de música. Como en esta oportunidad es el conjunto Morenada, Morenada Galeno. Vamos a conversar con uno de los señores. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Roberto Juárez. ¿Cuántos años bailando, Roberto? ¿Cuánto? Ya va a ser el segundo año. ¿El segundo año? Sí. ¿Cómo se animó a bailar? ¿Alguien le motivó o ha sido decisión propia? No, como buen puneño aquí, el que no baila no es puneño, así que hay que bailar. Yo he bailado ya Morenada, he bailado Diablada, he bailado Sicuris, he bailado en todos lados, entonces como buen puneño tengo que bailar, ¿no? Entonces te llama, es llamativa la música, usted escuchará, es llamativa, te pones a bailar en cualquier momento, a cualquier hora, entonces a mí me gusta mucho participar en la fiesta. ¿Y cuántos años bailando entonces ahora? Pucha, ya le diré como diez años bailando en todo caso, juntando todos los conjuntos que he participado, ¿no? ¿Desde qué año baila usted? ¿Cuántos años tenía la primera vez que bailó? A ver, aquí desde niño que debo bailar, pero en un conjunto, perdón, en un conjunto serán unos quince años, más o menos. Muy bien, entonces a seguir bailando, vamos a comenzar. Listo. No, los integrantes, también tenemos otros integrantes que están bailando, aquí hay una persona, uno de los integrantes que tiene su osito con su matraca, señor, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Eusebio Vázquez. Hola Eusebio, ¿cómo vamos bailando? ¿Qué significa la matraca que tienes? Mira, es una historia tan bonita, del folclor peruano, del folclor cuneño, acá estamos bailando siempre para poder, pues, no, rendir homenaje a nuestra virgen de Candelaria, que es patrona de todo el Perú, para mí. ¿Qué es lo que le ha motivado? ¿Hace cuántos años baila usted? No, definitivamente, no, definitivamente, mira, yo le digo, yo estoy bailando, pues, por más de veinte años. ¿Cuántos años tenía la primera vez que bailó? No, la primera vez que bailó, pues, veintiún años, te diré, para ser franco, pero hasta ahora sigo bailando, ¿no? En esta festividad tan hermosa, tan bonita, pues, que es nuestra costumbre, nuestro folclore, pues, nacional. A ver, enséñenos, ¿cómo baila usted con el, con el osito? Así de esa forma viene bailando el señor, bailando, son más de veinte años que baila, y esta es, y esta es la recepción, ¿no? Que acá van a venir a bailar, y continúa esta. Miren, a ver, otro, a ver, ese es uno paso de lo general, y otro paso que ustedes hacen, otro paso, otro paso. Ay, ay, podemos bailar también, ¿no? Ajá, estamos observando a través de la pantalla de RPP Televisión a nuestro querido, querido compañero Blas Condori, marcando el paso con esta morenada puneña, Blas. Cinco pasos diferentes, ¿no? Para poder adelantar, pues, a la formación puneña. ¿Y cuál es el paso más difícil para ustedes? No, para mí, no, todo, especialmente todos los pasos, ¿no? Pero tenemos que esperar, especialmente todos nosotros. Gracias, muy amable. ¿Qué? Claro, vamos a ir, y a seguir bailando. Blas. Jony Puse de la banda. Tenemos, tenemos varios integrantes de la banda, y estamos con uno de los directores de la banda del músico. Muy buenos días, señor Jony Puse. ¿Cuántos años tocando su banda? Muy buenos días, estimados hermanos, los floristas, nosotros somos bolivianos, hermanos, hemos venido a participar con la Virgenita Santa, la Pantelaria, Pantelaria, con la Morenada Central Galano, Aleluia, como parte. ¿Cuántos años tocando su música? ¿Y qué le motivó a tocar? Vamos a tocar los temas del carnaval de Oruro. Como tanto, quien habla es el director de la banda, Real Juventud Pagador de Oruro. Sin embargo, quiero hacer llegar un saludo muy cordial a todos los floristas puneños que se sientan orgullosos, felices, por esta linda tierra. Orgadista, pasemos a alegrar nosotros el ritmo de la banda central Cogani, la banda de la Juventud Pagador. ¿Usted toca a todos los instrumentos como director de banda? Sí. Mi nombre es Johnny Cusi, director de la banda. Por lo tanto, con todo cariño, un saludo muy cordial a todos los floristas. Gracias. Y nosotros vamos a seguir. ¿Las? Les cuento que esta es una recepción de la banda de músicos luego de haber asistido y participado en... Blas, ¿nos escuchas? Les informó este bueno Blas Condori. RPP Noticias con la cámara de Lucho Loaiza y la coordinación de César Espinosa. Volvemos en cualquier momento en la Pésima Virgen de la Catar y a seguir bailando. Querido Blas Condori, la verdad es que tu voz, la energía que has mostrado durante este despacho nos contagia y nos alegra. Solamente te pido un favor y vamos a hacer el pedido del señor que entrevistaste primero porque él dijo Puneño que no danza en la fiesta de la Virgen de la Candelaria no es puneño. Así es que haciendo honor a que tú has nacido en la región Puno, unos pasitos, por favor. No se anima, no nos ha escuchado bien Ruperto. Lo que pasa es que hay mucho tono... Algarabía, algarabía. Claro, la banda y los sonidos que se confunden ahí, pero igualmente todo es bastante claro de algarabía. Sí, Blas, te escuchamos. Nosotros en el momento que queríamos bailar, nosotros en el momento que queríamos bailar, justo la banda ha terminado de tocar, ¿no? Y entonces los pasitos que nosotros hemos aprendido son muchas. Ahí está. Y en cierta forma hemos bailado, queremos desnecar la hablada, la morenada, las hallas, y todo lo que siempre ha podido ver. Hace momentos nosotros bailamos aquí. Y en estos momentos es una diana. Cuando la banda llega a tocar, siempre tocan esta diana. Es una diana, es una alegría de recepción, de que a ellos se les comparte todo lo que se tiene, que son las bebidas, comidas en esta fiesta tradicional, como es la festividad Virgen de la Candelaria. Muy bien. Gracias, Blas. Y que sigan celebrando entonces la festividad de la Virgen de la Candelaria como tiene que ser, ¿no? Con todo el ánimo al tope. Eso es lo importante. Gracias, querido Blas. Un gran abrazo para ti y para nuestro compañero Luis Baiza, que nos ha traído estas imágenes para la plataforma de televisión de RPP. RPP, 8 con 47 de la mañana, pero seguimos con fiesta y regresamos con las celebraciones del carnaval en Guara. Regresamos. Virgen de la Candelaria.